¡Suscríbete al canal! ¿Cómo están? Queremos compartirles este momento que la verdad esto de pasarla bien con Oriflame es una realidad. Acabamos de vivir dos días súper intensos de adrenalina, de hecho todavía yo siento la adrenalina, aprendimos muchísimas cosas y más que quererles decir todo lo que vivimos, quiero decirte no te pierdas la próxima oportunidad de estar aquí. Y quiero que cada una de nosotros ahorita compartamos una razón que queramos decirle a nuestro equipo para que el próximo evento estés aquí con nosotros. ¿Empiezas Marisela? Claro. Bueno, mi experiencia en Adrenaline 2017 fue una experiencia muy, muy padre, pero bueno, yo como buena contadora lo que más me marcó y que me llevo pues es el plan de negocios de Oriflame. Y bueno, me voy totalmente convencida de que sí es una opción, una excelente opción para tener libertad financiera. Entonces, muy recomendable, no se lo pierdan. Estas charlas, aparte de darte un buen plan de negocios, dejan algo en ti como persona. Te llevas enseñanzas que puedes aplicar en tu familia, en tu trabajo, en el entorno y sobre todo en Oriflame. O sea, súper recomendable, a nivel personal también. Gracias, Silvia. Tú tienes que venir a Oriflame, al seminario de abril, la próxima vez, no puedes faltar, porque si tú vienes vas a aprender a ser profesionalmente en este negocio, como los líderes top, no solo de México, sino del mundo. Entonces, necesitas ver la visión amplia del negocio para que tú puedas lograr todas tus metas y logres no solamente tus sueños, sino esa libertad financiera y vas a ver, no un ejemplo de ello, vas a ver cien, miles de ejemplos de personas que no han logrado. Pues, ¿qué te puedo decir? Que puedo hacerlo, que puedo lograr alcanzar muchas metas, que voy a empezar a proponérmelas. Quiero verte aquí. Bueno, pues yo en realidad igual, muy emocionada, todavía hasta con las manos sudadas de la emoción. Sí me llevo un gran aprendizaje respecto a que puedes compartir, hacer un trabajo tanto como en tu familia como con la demás gente. Entonces, pues aquí nos veremos el próximo año. Pues yo estoy muy contenta también, porque la verdad, Oriflame, muchísimas enseñanzas en todo. Abres un panorama grandísimo de cómo quieres tú realizar tus sueños y también la gran responsabilidad de que todos también realicen sus sueños. Estoy feliz de estar aquí, de que mucha gente y parte de nosotros, de nuestro equipo, hayamos vivido esta experiencia y nos llevemos muchas cosas para nuestras casas. Y más adelante, o en este momento, ya nos identifiquemos con los líderes que ya han logrado muchos sueños y muchas cosas muy positivas para todas. Y estoy muy contenta de estar aquí y espero que todos vivan esa experiencia como yo la viví y como todas las que estamos aquí. Un puntito más, nada más para concluir. Y bueno, salud, salud a todas, aunque sea con cafecito. Salud, salud, salud. Por este sueño que para mí es uno de los grandes sueños que se están haciendo realidad. Porque para mí es un sueño tenerlas a todas ustedes aquí conmigo. Ayer el haber tenido la oportunidad de comer con el equipo también de Red Gaia y de San Luis Potosí fue genial. Así es que, pues aquí los esperamos. En la próxima no se lo pierdan. Salud y muchas gracias. Salud. 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 Salud.